Bendiciones a todos hermanos Estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción Cantaré de tu amor por siempre De Claudio Fraser Esta ha sido una sugerencia que me han estado pidiendo Pues si, con todo gusto les voy a compartir los acordes básicos de esta canción Para que ustedes se la puedan aprender La canción está en Fa Y le voy a ir dando los acordes Y le voy a poner la secuencia para que vayamos escuchando Más o menos como van los acordes Vamos a hacer Fa Sol con Si bemol mayor Si bemol mayor Do con Si bemol Hacemos Do mayor Y volvemos a repetir eso Podemos ir haciendo así Miren cuando marquen el acorde Háganle Y entonces ya el primer acorde de la canción sería Fa Sobre montañas y el mar Sol con Si bemol Tu río corre para más Si bemol Y al abrir mi corazón Do mayor Lo mismo Sol con Si bemol Si bemol Por eso siempre Do con Si bemol Luego Si Do mayor Ni te sacia a mí Y hacemos Fa Y entonces ya el primer acorde de la canción sería Fa Cantaré de tu amor Sol con Si bemol Casi lo mismo Si bemol mayor Cantaré de tu amor Otra vez Do con Si bemol Rápidamente Do Y se vuelve a repetir otra vez Ahora hacemos Si bemol Luego después de haber hecho eso Viene otra parte Que lo que vamos a hacer ahí Va a ser Sol con Si bemol Estamos danzando Le vamos a hacer La con Fa Si bemol mayor Dicen que es loco Otra vez Do con Si bemol Rápidamente Do Y caemos a Sol con Si bemol otra vez Pero cuando el Mu Otra vez La con Fa Otra vez Si bemol Danza La con B Como Da Otra vez hacemos lo mismo Do con Si bemol Y rápidamente Do Y volvemos otra vez a Fa Y prácticamente Esos serían los acordes De toda la canción Voy a poner la secuencia Para que más o menos La vayamos comparando Hacemos Fa Sol con Si bemol Si bemol Y podemos hacer si quieren esto Sobre montañas y el mar Tu río corre para amar Y al abrir mi corazón El sanador liberará Estoy feliz en la verdad A ti mis manos al salón Por eso siempre cantaré De cuando viste a mí Sería ahí Sobre montañas y el mar Según me repetir Tu río corre para amar Tu río corre para amar Y al abrir mi corazón El sanador liberará Estoy feliz en la verdad Estoy feliz en la verdad A ti mis manos alzaré Por eso siempre cantaré Ahora viene el coro Y vuelve otra vez Entonces lo voy a adelantar un poco Para que veamos la parte Que les quiero explicar La otra parte que viene Viene aquí Aquí Hacemos Si bemol Sol con Si bemol Y se vuelve a repetir Cantaré de tu amor Por siempre Ok, entonces prácticamente Eso sería toda la canción Lo único que hace la figura Ahí sería Y ahí pueden terminar Bueno hermanos Espero que Este tutorial les sirva mucho Como siempre les digo Mis videos Compartan mis videos Y si el video también les gustó Denle like Y sobre todo También comenten Que yo estoy pendiente De cada uno de sus comentarios Y bendiciones a todos hermanos